A la gladi le pueden preguntar si está bien así Chiclín, hola chiclín Aquí venimos a algo, ¿verdad? Pase para allá, estoy otro de lado, desgraciado ¡Mona! Venga, por favor ¡Mona! ¡Mona! Venga, por favor, mona Usted tiene que enterarse de algo en este momento Venga, mona Ahí por donde está la norma Ahí puede ser, ahí, aquí, puede parar Mira, monita Aquí nos acabamos de enterar de algo De que fíjese que aquí el diablito Anda con todo, con alguien ¿Dónde está? Ya, usted ya se fijó, ¿verdad? Antes a usted la llevaba en la moto en la noche Seguramente Si la han visto cómo pasaba Para el mango, rapidito La han visto No diga que no, no empiece como el diablo Porque no, ya sabe Mona, la han visto cuando han ido ¿Cuántas veces? Por lo menos una Vaya una vez Por lo menos Y dijo cuando me ha llevado ¿Qué quiere decir que nunca? Vaya Una vez Por lo menos una Que la han visto en la moto Con el diablo en la noche Pero ahora Ya no es solo con usted El diablo Anda con todo Con alguien ¿Qué quiere será? ¿Qué quiere será? ¿Qué quiere será? Estoy viendo aquí A la parte Y no es eso todo Nos acabamos de enterar Que el diablo Le hace videollamadas En la noche A la Daisy Videollamadas ¿Y qué más, Thelita? La llega a dejar Todas las noches En la moto Ya firmó Ah, pero el zapito El zapito Ya vemos que ahí Es pasmado ahí Pero el diablo No anda por lo que usted Saca Que conoce al diablo Ay, mamá Ups No es de gratis Ustedes lo saben Chiclín ¿Qué onda vas a llevar? Hasta ahorita sabemos Que el diablo anda Con todo ahí De tu parte ¿Qué onda, Chiclín? Está cayendo en la garra del diablo Ajá Íbamos para Ajá Viera cómo iban los dos ¿A dónde en el micro? Mire, pregúntale a ver Kiko Hasta Tomándole video Venía Ajá ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 No Pero Chiclín Siempre ha dicho Que no te gustan Los del color De este desgraciado A mí me hace Me hace Me hace Me hace La desgraciada ¿Y qué está pasando ahí, Chiclín? ¿Cómo nos vamos amigos? Ay, así Vamos amigos Así decías Con Armando También desgraciada Solo nos vamos amigos Solo somos amigos ¿Cómo nos vamos a guardar todo esto? Solo nos vamos amigos Nada más Ah ¿Para que te hagas videollamada En la noche, hija? No creo Esa no es amistad, hija Solo Quiero ver con el llamado ¿Qué? ¿Qué vas a hacer las cosas clásicas? Ajá No más Así que lo vas a meter también En tu lista de amigos Con derecho al diablo, hija Porque de verdad Que ya Viejo ¿Ya estuvo? Dice la tela Que ya amigo con derecho Diablo Diablo Ah, no De eso Ah, ok Ya estuvo Ya estuvo Viejo Viejo Es que la chicleña Es bonita, viejo Pero, ¿qué pasa con eso? Ah ¿Qué tiene? La chicleña es bien bonita Pues sí Vaya, digamos que la chicleña es bonita Estamos hablando de ella Que si va a caer en tus garras O ya cayó No, viejo Es que Está como que diga Que venga aquí Este, digamos Felipimba La chicleña es bonita Va a andar con todo ahí Por eso la chicleña le va a dar No No va No, porque uno tiene que Tener atento con cualquier persona Desde cuando vos atento Desgraciado Ah El diablo atento Sí 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 Es que cumplió los 18 Mona, díganme usted Sí, es bien atento Desde que cumplió los 18, viejo Yo he sido bien atento con ella ¿Ok? ¿Será que algo Anda buscando ahí Tufito Un chiquillín Un olorcito Ay, chicleña Mira A mí me gusta la chicleña Yo lo voy a confesar A mí me gusta la chicleña Yo creo que no lo estás buscando Que te dé algo Esta bicha Y vos después Ni te conozco Ya tu mamá te conoce bien Y solo andaba viendo que te da de chuquilla nomás Y un par de veces Un par de veces Un par de veces como la mona Y después Pasatiempo Ya pasa tiempo Pero Catherine Catherine Yo te amo Catherine Yo te amo Catherine Y el gancho Pero hoy es un amigo Nada más A la mamá no le engaña a nadie La mamá Con derecho Yo creo que ella lo metió también A la misma A la misma manada Monita Usted ya veía que andaba ahí Sí Y no ayer Cuando estábamos ahí Pasaron el amor Vos celosa Hasta aquí me llegó No es momento para pelear Y no voy a pelear Con Troca cosa Siente Siente el celito Usted aunque sea Hay que hacerlo lejos No Este morenito Usted sabe Va a tener lo suyo Lástima Bueno no Diga, diga, diga Diga, lástima No, no Porque él es Día para Para estar tranquilo No, pero es que estamos hablando de amor Y los celos son parte del amor No importa Pero eso no es mal Eso no es bueno Eso es mal Ella bien dice Ay Ahí va en la moto Pero ella que andaba haciendo cara sucia Por eso no sabemos qué Pues sí, pero ¿y eso qué tiene? ¿Quién está celoso? El diablo No, no, no No, no, no Si está diciendo Que yo salí con la chicle Y la moto Ay, mona Nunca me lo he conseguido Nada, nada Usted sabe cómo Ajá Bueno, ajá Vaya Así como está diciendo Que yo iba con la chicle Aquí venía en el carrito Vaya Está bueno Pero yo ya no te dije Solo te vi con la dulce Y ya Y ella no lo niega Y yo no te estoy diciendo Yo no te estoy diciendo Y ella ya trabaja Y yo ya te dije Yo también Y ella no dice Solo amigos Nada Ay, yo ya te dije yo Ya te dije yo Venías en el carro Y ya Vaya Y vos te dijiste Fui a comer Ya te dije No sé qué Más normal No, vamos a contar De los carbóncitos Pues sí Carbóncitos La cosa que Va, tú sabes Me entiendes Pues sí, chicle Vaya, ya, ya, ya Vaya, chicle ¿Por qué onda? ¿Por qué no? Sí, anda con todo Ahí el diablo Y ya le di tu fito Yo super lo he hecho Me feo ¡Oh, me dio! Racistas son conmigo Eso me cae mal Desgraciado Sí, desgraciado Porque a mí me dicen Ajá, y antes siempre Has dicho que lo Vaya, está bueno No, no me gustan negros ¿Y cómo? Ay, el chelito del diablo Es bonito No, 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 no No, no, no Déjame hablar El diablo El diablo Yo soy negro Pasa el brazo, diablo Pasa el diablo Morado, es más negro No, 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 no Ay, que te peludo Yo soy negro Que te resure yo No, pero no Así como el color del diablo Todavía es posible ¿Por qué? Porque a poco No, no, no Será ¿Vos te vayas? Solo, vos te vayas ¿Qué es? Me llegan a ser racistas Me llegan a ser racistas Me llegan a eso de vos Está bueno Vos agarras parejas Chiquitos Gordos Negros Viejos Panzones Está bueno Está bueno Eso es no discriminar a nadie Por su físico Eso es bueno Chiclin Esto es bueno Por eso Viejitos Pelones Pelones Pero Pero Tal vez te lavar Algo de Troca Pérez a moto Que Solo porque ahora Tiene pista El bicho Solo porque ahora Maneja billetes Chiclin Imagínese que más adelante Me haga una casa O algo así Fíjense que No me llegan Son buenas decisiones Con ese punto Yo vi Un tic-toc Y el hombre así De gordo Y bien feo Y le dije No chicos El problema Está que no somos feos Dinero Es que no tenemos No, pero Calma Calma Esperate La Chiclin Va bien con el Diablo Vas a ver Lo que me contó Este repajero Chismoso El día que llevamos A la vacuna Mirado Me dijo Que está pagando Una residencial En son son De camarada Es que algo No, no, no Deje de paja Deje de paja De que no sabe Que ahora maneja billetes Pues voy Que tenés pisto Que no sabe Porque crees Que te entiendo Porque crees Que la chicle Ya te anda haciendo Caso Crees que por gusto Esto es Yo no soy interesada No, no, no Ella no es interesada Asegura su futuro Que le interese Vaya Mira Julito Quiere asegurar su futuro Ah, bueno Mi futuro es seguro Ahora soy una persona sana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? No, la verdad Que Ahorita me cae la ala Para no ser Medio pago ¿Por qué? ¿Vos echaste? Te levantaste Que era la principal ¿Vos echaste? O después de almuerzo Sí, ajá Como ala Ahorita ya me siento Como en esas nubes Ahorita Porque ya me dio ala Sí Ya me dio ala Ahorita ya me dio ala Y todo eso No, pero es que aquel ya Demasiado Si era brujo Pues sí, sí, sí Ajá Él si era brujo Sí, sí Pero Pero bien Ya a mí con dulcitos Le traí un bombón ¿Qué me hizo? Ya lo diste A ver al cliente Celosa Ah, no A mi cuñadita Lo di Hasta de cuñada La trata Allá A Henry Yo Yo lo pedí a la Angie Y la Angie me lo dio A mí A ver, yo no te lo dije Yo vine como me lo anda El que me dio feliz Ah, pues Hacelo Y vos tuviste que pagarle a Felipe Hoy que le pagué a Felipe Llama a Felipe Hoy que le dé el beso a él Oye, hoy vos le vas a admirar A Felipe Él me los comprió Aquí te van a pagar Ahí está Yo le traje un bombón A la chifrita Jeje Beso 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 Un beso a la Angie Ah, sí Felipe le dio un beso a la Angie Digo, a la Angie Felipe No, no, Piquito Pero lo ganó Beso 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 ¡Gracias!